Porto que viejo café Toma algo escrito y tiembla en las manos Apestando entre ojo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción Tu boca de mi viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que un espejo en la pared Me devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con bala Que recuerda a quien fue El más joven maestro al piano Perdido por una fe Pero hay abatido hechas raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la fauna metida la vida se iba Y quiso sus fuerzas probar No lamenta que de malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a ratos con furia golpea el piano Y hay algunos que le han visto llorar La, 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 la No lamenta que un espejo en la pared Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe de la loca y a miel En el micrón una buena cerveza y el calor se podría connotar Solitarios oscuros buscando parejas, apurándose un sábado mal Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción embajada en alcohol Y una voz que dice, pareces cansado y aún no ha salido ni el sol No canta el viejo perdedor, haces que me sienta bien De estar triste en la noche, en tu canción, salve de rosa y amén